Edición U, noticias de la UNCUYO El Instituto Tecnológico Universitario de la UNCUYO realizó una nueva colación. Es la colación de lo que nosotros consideramos el cursado del régimen de profesionalización para el personal de empresas. Todos los egresados que reciben hoy su título son personas que acreditaron ante la universidad, que tienen tres años mínimos de experiencia laboral, razón por la cual se les certifican sus competencias y hacen un cursado diferenciado para poder obtener el título que otros estudiantes cursan en un cursado de turno mañana regular porque son el grupo de alumnos que nosotros les llamamos postsecundario. Este grupo de chicos justamente son los que tienen la experiencia laboral y por eso cursan con menos carga horaria y con un cursado adaptado para personas que están trabajando en el saber específico que se están preparando. En este caso la tecnicatura son la tecnicatura en redes de datos y telecomunicaciones, en ingenio y seguridad en el trabajo, en gestión de empresas y en electricidad industrial. No me lo esperaba, pero después de tantos años pude lograr mi objetivo de recibirme, de darle una alegría a mi familia, a mí mismo como un objetivo personal, fue como una gran meta que me había propuesto durante muchos años, a pesar de mi dificultad, ya que, bueno, soy hipoacústico, pero la verdad que me siento más agradecido y hay que seguir, hay que seguir logrando más objetivos. Que sigan peleando, que no se rindan, que sigan estudiando. Imagínense que si para un hipoacústico le ha costado, pero pudo superarse a sí mismo, ustedes también lo pueden hacer.